Este lunes, en el reestreno en redes de la primera temporada de Expresión, Claudia Ávila, directora de información de Televisa Aguascalientes. No conocía mucho de las noticias. Nos comenzaron a atacar a mi compañera y a mí a través de redes sociales. Híjole, creo que fue uno de los días más tensos. Sí, exponerte en la pantalla es difícil. No te lo pierdas este lunes a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales.